Muy bien, ya tenemos presentados nuestro sándwich. A ver, lo que vamos a probar, aquí sigue en el horno. Nos vamos a sacar, nos vamos a sacar. Ah, sacamos los panes, dale. Vamos a ver cómo están. Mire, mire. Mire, mire qué lindo esto. Hola, bebé. Hola, bebé. Total. Televisión verdad. Totalmente. Televisión verdad. Totalmente, están como calientes. Están muy calientes, eh. No, no, no. Calientes. Tenemos que esperar un poquito. Ah, tenemos que esperar un poquito. Pero acá ya tenemos. Acá ya tenemos. Entonces, después lo que hicimos, es esta oportunidad muy sencillo. Mayonesa. Mayonesa, jamón, queso, tomate de chubo. Chubo, tomate de chubo. Un clásico. Acá lo importante es el pan, que hicimos hoy, pan de papá. Vamos a aprender a hacer panes. Sí. Sí, vamos a tener. Todas las semanas. Todas las semanas vamos a aprender a hacer un pan diferente. Chiques, ¿quieren entrar a un Chegussan? Bueno, sí, no hay más de medio. Almorcemos. Bueno, qué sé yo. Voy a hacer el sacrificio por el programa. A ver. Esto de la conservilleta. Yo no le voy a contar quién, pero alguien se estaba sacando los panes del horno y no era Guarnache. No, no, no. No, no, no. Alguien de acá tenía esto hoy. Bueno, le entramos, ¿no? Sí, sí. Muy rico el queso. Está de chuba. No sabe cómo la sembré. ¿Le gustó, Leuton? Está buenísimo. Necesito más opiniones porque... La primera es buena, pero... Acá es una cosita. Solo el pan. Ah, tenés razón. Solo el pan. Para que no venga contaminado con otras cosas. Claro, claro. Si es suavecito. Chicos. A ver, vamos a abrir uno acá. A ver, mirá. A ver, solo el pan. Claro. A mí me gustaría probar de que está calentito. Mirá, mirá, mirá. Hirviendo, mirá. ¡Oh, qué bonita! ¡Bien! Está muy caliente. No se puede comer, pero... Está bueno. Qué delicia, ¿eh? Así, todo, mirá. ¿Ves? ¡9,71! ¡Ah, todavía! Muy bien. Está exquisito. Perdonen, ¿eh? Nosotros nos vamos. Se quedan ahora con Brenda Brecher en N1230. Mañana nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana. Aquí en... ¡Ay! ¡Qué boludo! Aquí en Esquadrilla Ciudad. ¡Chau, gracias! ¡Chau! Para que pueda volver mañana, donde la vida me lleve mañana.